En entrevista a Verónica Díaz, coordinadora estatal de los programas federales de desarrollo, descartó que los trabajadores de base y sindicalizados de las diferentes delegaciones federales que tienen presencia en Zacatecas vayan a ser despedidos, lo anterior, para atajar los rumores sobre despidos masivos de personal. Por instrucciones del presidente, que la gente que está de base y sindicalizada y en el servicio profesional de carrera no iban a perder su empleo porque son figuras que ya están establecidas. Las figuras de las que se ha prescindido y no es un tema propio de Zacatecas, sino a nivel nacional, son aquellos contratados bajo el esquema de honorarios, en donde esos esquemas eran plazos de hasta tres meses. O sea, son contratos temporales y que ya las secretarías no renovaron estos contratos, pero la funcionalidad de cada una de las dependencias sigue su curso, cada una de las dependencias está haciendo lo propio. La coordinadora estatal y delegaciones indicó que en la actualidad las dependencias en cuestión continúan laborando con normalidad, ajustando sus planes de operatividad a las políticas que desde el nuevo gobierno federal se han dispuesto. La parte operativa, quienes tienen esa encomienda de hacer trabajos operativos, la gente está trabajando, no hay una proyección de pérdidas de empleo porque son figuras distintas. Usted debería de saber que bajo estas figuras, hay figuras como estas que le menciono que son amparadas bajo la antigüedad laboral. Y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada para correr a un empleado que está ahí en la dependencia desde hace más de 10, 15, 20 años. Es al contrario, el programa que está planteando el presidente de la república es subir los sueldos de los de abajo. Con imágenes de Fernando Ochoa, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.